Buenas tardes. Bueno, me estáis pidiendo que hable un poco de las nuevas culatas de tiro, las que son regulables prácticamente en todos los aspectos. En este caso vamos a hablar un poco de lo que es la BFAS de Beretta. Esta está montada en la 694. Y bueno, comentar un poco por encima que este tipo de culatas ya en los años mitad de los 80, los primeros viajes que hicimos nosotros a Alemania, ya los alemanes tenían este tipo de culatas que ellos las empleaban básicamente para tomar las medidas precisas y exactas para hacer una culata luego de madera, que es como en principio nació esta idea. Pero bueno, hoy en día lo que se está construyendo en este caso la tecnología, lo bueno que nos permite es que si tienes más o menos conocimientos básicos de lo que es el tiro, pues te permite hacer una regulación completa, casi exacta de una culata para la modalidad que quieras obtener. Bueno, por encima encima, básicamente, está claro que en el lomo se devora la altura. La altura es muy importante para la forma de tirar de cada persona o cada tirador. Ahí sí que hay que tener claro cuál es el sistema más idóneo y más natural de encare del arma. Porque se puede poner, como sabéis, si de tiro rápido, de salida, con ventaja, sin ventaja. Esas son las opciones que se regulan en el lomo. Luego la longitud, que esa es fácil de determinar, siempre en función de la altura de la persona y si tira rápido o lento. Y luego, muy importante, que casi nadie presta atención, es el PIC. El PIC es el ángulo que se forma en la culata con el hombro. Ese PIC es muy importante ponerlo correctamente porque te influye, como estáis viendo, a la hora del primer tiro y el segundo tiro. Ese ángulo, si no se pone correctamente, a la hora de, sobre todo, de pegar el segundo tiro, si no lo tienes bien puesto, el arma se te va a mover y va a ser muy difícil que puedas romper los platos en el segundo disparo. Por eso, a tener en cuenta, muy importante el PIC y la longitud y lo que hemos comentado. Si eres de los tiradores que cada cinco minutos tocas la culata, mejor que vayas a la culata tradicional, que vas a tener menos problemas y vas a rendir mucho mejor. Esto teniendo claro lo que se trata de una culata técnica que es capaz de darte las medidas necesarias para tirar, hay que tener en cuenta que aquí los tiradores no cambiamos. O sea, el secreto del tiro al plato es una buena culata, pero evidentemente lo mejor son los cañones. En los cañones está el secreto de un buen arma de tiro. Y lo que hemos dicho, estas culatas es un nacimiento era y en su principio para hacer una culata bien hecha de madera. Bueno, en este caso tenemos la suerte de tener en nuestras manos una de las copetas que ha tirado Alberto Fernández, como sabéis, un tirador nacional importante de tiro, de plato. Y esta es una culata que ha empleado él. Está hecha por ceire y tiene la peculiaridad de que tiene una garganta hecha a medida con el cuello de pato. Que bueno, la forma de tirar en cancha te puede permitir esta fijación para tener un encare más o menos fijo. Pero lo que hemos comentado, una culata bien hecha de madera, de momento es insuperable y todos los récords de platos se han hecho este tipo de plantas.